Muy buenas gente que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, como bien habéis visto en el título, en este vídeo os traigo las mejores monturas para moveros por todo Palwar Un vídeo que me habéis estado pidiendo muchísimo y en este vídeo os voy a enseñar cuáles son las monturas que de verdad merecen la pena, que de verdad tenéis que craftear y conseguir en este juego Para moveros lo más rápido posible por toda la isla de Palwar, así que dicho todo esto espero que dejéis un pedazo de like y una suscripción con la campanita y vamos con el vídeo Lo primero que tendremos que conseguir sí o sí es al nivel 5 el paracaídas normal, este paracaídas la verdad que se craftea súper fácil con madera y con tela que la tela se saca de la lana de los hulus que podéis conseguir al principio del juego En el corral y simplemente con este paracaídas normal no tendréis que ir pensando con llevar un Pal que haga de paracaídas porque sí en niveles posteriores podemos desbloquear Pals que hagan de paracaídas Como por ejemplo el caso de Celaray pero tenemos que llevarlos siempre en el equipo, tenerlos en cuenta y por si acaso no los queremos llevar en el equipo sin más Desbloqueamos el paracaídas normal que se hace súper fácil y con esto ya nos podremos mover y tirar desde las alturas sin ningún tipo de problema Además de que como sabéis si vamos corriendo en pendiente nos deslizamos y luego sacamos el paracaídas avanzaremos muchísimo Después de desbloquear el paracaídas normal la siguiente montura que tenéis que conseguir sí o sí es el sillín de Direhole Direhole es esta especie de lobo como podéis ver aquí que a partir del nivel 9 si lo habéis capturado lo podréis desbloquear simplemente con cuero, madera, fibra y fragmento de Paldium Para los que no sepan donde sale Direhole lo podéis conseguir prácticamente desde el principio que lo tenemos el número 26 de la palpedia y sale por toda esta zona del principio Así que bueno es bastante fácil de conseguir y es una montura súper útil sobre todo para las mazmorras donde tenéis que moveros por espacios más estrechos Direhole es la mejor montura para ir rapidísimo La siguiente montura que nos va a venir súper bien es Heirdrier, Heirdrier también lo podéis conseguir prácticamente desde el principio Al nivel 12 desbloquearéis su montura y sí que va algo más rápido que Direhole La verdad que su velocidad punta no es más rápida que la de Direhole pero sí que tiene un ataque característico Que si usáis apretando además el Shift avanzaréis muchísimo Heirdrier también es de los packs que sale prácticamente por el principio del juego por toda la primera zona de la meseta del comienzo Así que está un poquito más alto de nivel quizás tendréis que ir con un poco de cuidado Pero como veis aquí el número 37 en la palpedia sale por toda esta zona del principio para que lo podáis conseguir y fabricar la montura sin ningún tipo de problema Recordar que para desbloquear estas monturas pues primero tendréis que capturar al pal Por supuesto también al nivel 12 acordaros muy importante de la pistola de agarre Y es que esto nos va a permitir movernos incluso cuando estemos cargados hasta arriba de objetos y hayamos sobrepasado nuestro peso máximo Si tenéis una pistola de agarre y sobrepasáis vuestro peso máximo os podréis mover sin ningún tipo de problema Y así hacer mudanzas de base y demás de una manera mucho más sencilla Y el siguiente también está bastante cerca nuestra primera montura voladora Nightwing La verdad que es algo lenta pero es una montura que podemos desbloquear simplemente con cuero, tela, lingote de metal, fibra y fragmento de Paldium Es una montura que al principio nos vendrá súper bien a pesar de que sea una montura bastante lenta Pero será la primera montura con la cual podamos volar, subir montañas, buscar estatuas de Leafmunk mucho más fácil Y fijaos que es un pal que sale también por toda la zona del principio y que recomiendo que capturéis sí o sí cuanto antes y que utilicéis su montura El siguiente lo encontramos ya al nivel 21 y es el sillín de Vanrym La verdad que esta montura voladora va bastante rápido, mucho más rápido que Nightwing Y sí que vais a notar el cambio pero bueno de Nightwing a Vanrym van un total de 6 niveles Así que bueno tardaréis un poquito en desbloquear esta montura y la verdad que Vanrym es un pal que podréis capturar de una manera súper sencilla Como veis aquí lo tenemos al nivel 71 y sale también por el nivel 12-13 en esta zona de aquí un pelín más avanzada del principio Pero también que cuando lleguéis aquí normalmente podréis capturar Vanryms de sobra Salen muchísimos y están a un nivel bajito así que aprovechad porque los podréis capturar a estas alturas sobre todo al nivel 21 Cuando desbloqueéis la montura lo podréis atrapar sin ningún tipo de problema De hecho recordaros que antes de Vanrym desbloquearéis el criadero el cual es súper importante para desbloquear las siguientes monturas lo antes posible Y es que la siguiente montura que sí merece la pena tener es la única montura de parabela que sí que recomiendo tener en el equipo Es Galeclaw, Galeclaw es esta especie de águila que desbloquearemos su montura al nivel 23 Es una parabela, no es una montura de volar y la verdad que como os digo con el criadero que ya habréis podido conseguir Ya sabéis os he subido una guía de crianza súper completa que os dejaré aquí en una tarjetita Simplemente juntando dos pals que seguramente ya tengáis Herzir, el pal este que he dicho que era la montura del nivel 12 si no me equivoco Y Ruzoar con esos dos pals podréis sin ningún problema criar un Galeclaw Ruzoar por si acaso no sabéis dónde sale es un pal que también sale por toda la zona del principio Y como digo para conseguir a Galeclaw es muy sencillito obtener un huevo de Ruzoar y Herzir Simplemente capturando los dos que salen al principio del juego y de ese huevo os saldrá Galeclaw Igualmente Galeclaw si no lo queréis criar os enseño que sale por toda esta parte del mapa de aquí Tanto de día como de noche sale en torno al nivel 20-30 Y después de conseguir la mejor montura de Parabela al nivel 23 Tenemos la mejor montura de correr al nivel 26 Y es que si Fenglope es la mejor montura este Cobalion para correr por todo el mapa Tiene un doble salto que es espectacular Y además tiene el ataque Nubes de Tormenta que al igual que el ataque de Herzir La verdad que si lo activamos con el Shift correremos muchísimo y nos desplazaremos muchísimos metros simplemente con este ataque Lo podemos obtener de una manera súper sencillita mediante la crianza con un huevo que obtengamos de Herzir y Galeclaw Así que bueno justo las monturas que acabamos de conseguir Galeclaw y Herzir tendrán un huevo de Fenglope y ya tendréis la mejor montura para andar Mejor que los legendarios y demás simplemente con el ataque Nubes de Tormenta Nos desplazaremos muchísimo más rápido que todo el resto de Pals que corren Igualmente si queréis ir a capturar un Fenglope os digo que será mucho más complicado que criarlo Pero que para que veáis por qué zona sale Sale por toda esta zona de aquí que están a niveles muy altos y a niveles 40 Tanto de día como de noche Y también es un Pal que sale al nivel más bajito, al nivel 25 como boss en esta parte de aquí del mapa Y desde el nivel 26 hasta el nivel 34 no obtendremos una nueva montura que de verdad merezca la pena Y es que si al nivel 34 desbloquearemos el sillín de Beacon Beacon es un pájaro que está muy pero que muy bien pero lo más interesante de él es lo que corre cuando vuela Además lo podemos conseguir de una manera bastante sencillita Y es que como ya os he traído en varios vídeos Si conseguimos un Helcephir vale que es uno de los Pals que es prácticamente un dito en este juego Ya que puede criar muchísimos Pals súper raros como serían Beacon Y además sale al nivel 25 por toda esta zona de aquí Así que no es un Pal tan complicado de conseguir Fijaos que cuando estéis al 34 para conseguir a Beacon pues capturar un Pal como Helcephir De nivel 25 no es tan pero que tan raro Y luego si criamos a Helcephir y lo juntamos con Relaxaurus que también sale por esta zona a niveles bajitos No sale a niveles tan altos Relaxaurus pues obtendremos un Huevo de Beacon Y Beacon es ya de las mejores monturas voladoras Ya a partir de Beacon no hay tanta diferencia en monturas voladoras excepto en una Que ahora os diré cuál es que esa sí que es una auténtica locura Pero bueno gente criando con Relaxaurus y Helcephir tendremos un Huevo de Beacon Igualmente os digo Beacon porque parte del mapa sale vale para que veáis Que sale por toda esta parte de aquí del desierto Además también es un Pal que sale aquí al nivel 29 como Boss en el mapa El siguiente que va a volar un poquito más rápido pero que no se nota tanto la diferencia Es Ragnahawk, Ragnahawk es un poquito más rápido que nuestro amigo Beacon Tiene un poquito más de velocidad punta y es un Pal algo más complicado de obtener Lo podremos obtener mediante crianza ya sabéis que la montura se desbloquea al nivel 37 Y mediante crianza necesitaremos un Huevo de Helcephir y Anubis O un Huevo de Helcephir y Surfent O un Huevo de Helcephir y Incinerant vale Estas son las mejores parejas que os puedo ofrecer para obtener un Ragnahawk Aunque obviamente también podéis buscar en el calculador de crianza Y ahí sacar vuestras propias parejas para Ragnahawk Y por último el último Pal que se nota un poquito la diferencia antes del Top 1 Es Faleris, Faleris como veis está al nivel 38 Se desbloquea al nivel 38, Ragnahawk al 37 Así como no, tampoco hay muchísima diferencia entre Ragnahawk y Faleris Y que Faleris tiene un poquito más de velocidad punta y Faleris lo podréis conseguir criando con Anubis y Banrim Para el que no sepa cómo conseguir un Anubis se consigue súper súper fácil con un Huevo de Azurobe y Banrim Aquí tenemos como veis a Azurobe nivel 17, súper fácil de atrapar Y por toda esta zona salen los Banrims, los Pals que os he enseñado antes Pues bueno, para obtener a Faleris necesitaremos a Anubis y a Banrim, ¿vale? Así que bueno, podéis sacar a Azurobe del criadero, metéis a Anubis, ¿vale? Al huevo que saldrá de Azurobe y Banrim, metéis ahí a Anubis con Banrim Y ya tendréis el Huevo de Faleris Y el último pal, obviamente el top 1 que más corre haciendo 100% honor a su nombre es Jetragon La verdad que Jetragon corre una auténtica locura Corre más del doble que Faleris, para que os hagáis una idea Incluso corre más del doble que Frostalion, que sería como el segundo en la lista Que solo corre 100 puntitos más que Faleris Y es que Jetragon corre muchísimo, gente, como os digo, más del doble que Frostalion Y en cuanto lo podáis desbloquear, sale de boss en el mapa Es el boss más tocho de todos, digamos que sería el final boss, nivel 50 Aquí está en el volcán, este Pal es el que más corre con muchísima diferencia Una vez tengáis a Jetragon, ya sí que sí, seréis los más rápidos de todo Palwar Así que bueno, gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Dejadme también vuestras sugerencias y qué Pals utilicéis vosotros para moveros en la caja de comentarios De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós